Se vio retrasada por la invasión de Putin en Ucrania, pero hoy, más de 15 días después, se celebra en La Palma la conferencia de presidentes. Pedro Sánchez se reúne con los líderes regionales con un primer asunto en el orden del día, la respuesta coordinada al impacto de la guerra. Muy buenas tardes. En La Palma y después del homenaje de este sábado a los afectados por el volcán, los presidentes de todas las comunidades se sientan en la misma mesa con el gobierno central. En la postura de Castilla y León, una premisa clara. La Junta demanda un plan de medidas para responder al aumento de los precios. Daniel de la Fuente. Sí, por primera vez en 10 años, todos los presidentes autonómicos se sientan en esta conferencia con la crisis energética y la invasión a Ucrania encima de la mesa. Nuestra comunidad va a pedir la bajada del IVA al tipo superreducido en el ámbito energético y también un nuevo fondo para hacer frente a los costes que lleve a cabo la acogida de refugiados ucranianos. El gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos, como hicimos durante la pandemia, con los ERTE, con la movilitación de los créditos ICOs. Es muy importante bajar impuestos en este momento porque esto ayudará también a reducir los costes energéticos y a reducir la inflación y algunos de los problemas económicos que tenemos encima de la mesa. Mientras el cerco a la capital de Ucrania se va estrechando, Kiev está asediada por las tropas rusas. El presidente Zelensky, de hecho, ya ha retado abiertamente a Putin. Al menos 35 personas han muerto y hay más de 100 heridos después de un bombardeo ruso a una base militar. Esa base está en Ucrania, pero a sólo 25 kilómetros de Polonia, miembro de la OTAN. Además, hoy otra vez, las tropas de Rusia han matado a varios civiles mientras huían de Kiev. Eran en su mayoría mujeres y niños. Tal día como hoy, 13 de marzo de 2020, fue el que podríamos considerar como el último día de normalidad antes del estallido enorme de la pandemia y de las restricciones. Tal día como hoy, Pedro Sánchez hacía una comparecencia pública para anunciar que en unas horas comenzaría ese estado de alarma y el confinamiento 24 meses después, el balance de víctimas es doloroso. Verónica González. 13.442 personas han fallecido por la infección en estos dos años de pandemia en nuestra comunidad y la cifra en diagnósticos supera ya los 667.000 casos positivos. Los vecinos de Traspinedo siguen demostrando que no olvidan a su vecina Ester López. Cuando se cumplen dos meses de su desaparición, han vuelto a concentrarse aquí, en la Plaza Mayor del municipio, para dar apoyo a la familia, pero también para pedir justicia. Dicen que no quieren presionar a los investigadores, pero sí obtener respuestas sobre su muerte. En los dos últimos años, las salas de conciertos de Castilla y León han perdido a casi el 90% de su público habitual. Las consecuencias de la pandemia han sido agotadoras para ellos y todavía les está costando remontar después de tantos meses de cierre. Ha costado mucho volver a la normalidad. Actualmente estamos en un momento en el que estamos avanzando poco a poco porque ya no tenemos los problemas antes de que nos cerraban, volvíamos a empezar, volvíamos a abrir. Aunque parezca que haya muchas ganas, realmente cuesta un poco, está costando arrancar a la gente de su casa. Esta tarde se irán cubriendo los cielos con algunas lluvias al final del día en el sur de Ávila y de Segovia. Seguiremos con un ambiente bastante frío. A los termómetros les resulta imposible alcanzar hoy los 15 grados. Desde La Palma, con retraso por la invasión de Ucrania, este domingo se reúnen todos los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno. Foto de familia, ya lo ven, sin mascarillas entre los dirigentes y con la ausencia ahí de Pera Aragonés. El catalán sí que está en esa cita, pero no ha posado cerca del rey Felipe VI. La reunión estaba prevista en el mismo escenario hace más de 15 días, pero la invasión de Ucrania obligó a retrasar la cita. De hecho, la respuesta ante la guerra es uno de los principales temas que hoy abordan los dirigentes de las comunidades autónomas con Pedro Sánchez. Pero no es el único orden del día. Volvemos en directo a La Palma. Daniel de la Fuente. Sí, antes de que comenzara ese encuentro, el presidente Pedro Sánchez ha desgranado cuáles son los puntos más importantes en torno a los que se va a intentar lograr ese consenso. Son la unidad para articular la llegada de refugiados ucranianos a nuestro país. También medidas para mitigar el impacto de la crisis energética en empresas y particulares. Y que se dejen a un lado los intereses partidistas para el reparto de los fondos europeos. El gobierno considera que las consecuencias de esta guerra van para largo y por eso creen que es muy importante alcanzar ese consenso. Es un mensaje de unidad. De unidad en la condena a la invasión de Putin. De unidad en la solidaridad al pueblo ucraniano que está siendo agredido vilmente por una potencia nuclear como es el régimen de Putin. Y unidad también en cuanto a las consecuencias económicas y la respuesta que le podemos dar a nivel europeo y a nivel doméstico. En La Palma está el presidente de la Junta en funciones. La intención del gobierno de Castilla y León es poner sobre la mesa también la subida de los precios, se lo decíamos. Se demanda un plan con medidas de choque para combatir ese aumento, Daniel. Sí, así es. Y entre esas medidas de choque está, por ejemplo, que se va a pedir la reducción de los impuestos. Concretamente del IVA en materia energética. Incluso se va a llegar a pedir que ese IVA pase a ser súper reducido porque, según dice la Junta de Castilla y León, están en juego tanto la viabilidad de las empresas como la economía de muchas familias. Otra de las peticiones del gobierno de Castilla y León va a ser crear un fondo alternativo para hacer frente a los costes que va a llevarse a cabo como consecuencia de la llegada de refugiados ucranianos, tanto a nivel de atención como de servicios. Fundamentalmente el IVA en materia energética para reducir el impacto que esta situación y lo que veníamos atravesando, porque el tema de la inflación no es de ahora sino previo, pues pueda tener este impacto sobre las personas, las familias, los autónomos, las pymes y las empresas. Vamos a ver lo que dice el gobierno, cuántas personas de las que están desplazadas van a venir a España y cuántas asignan a cada comunidad autónoma y con qué criterio. Y la nuestra es una tierra de acogida y lógicamente estamos dispuestos a acoger en la parte que nos pueda corresponder. Esta ha sido la conferencia de presidentes número 26 y como decía, en los últimos 10 años es la primera vez en la que están todos los presidentes autonómicos, porque como decías María, sí que ha estado el presidente catalán, aunque hay que decir que luego no ha estado en esa foto de familia. Alfonso Fernández Mañueco llegaba y justo a su llegada se ha encontrado con Juanma Moreno, con el que ha hecho ese paseillo hasta llegar a la puerta del museo. Posteriormente se ha colocado en ese paseillo entre el presidente de Ceuta y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido aclamada desde los balcones cuando ella miraba hacia allí y buscaba las miradas cómplices de los ciudadanos que se encontraban en sus hogares. A su llegada el rey ha sido también aclamado con gritos de viva el rey y viva España, ha hecho ese paseillo y posteriormente la foto de familia con el resto de presidentes autonómicos. En esa foto Alfonso Fernández Mañueco ha estado escoltado por la presidenta de las Islas Baleares y también por el presidente de Melilla. Ha estado en este caso en última fila y después de esa fotografía todos los presidentes junto con el rey han entrado para un encuentro que ha durado más o menos una hora y posteriormente a las 11 de la mañana, hora canaria, comenzaba esa conferencia de presidentes que todavía continúa. Después habrá turno para cada uno de los presidentes autonómicos para que expliquen cuáles han sido sus posturas y qué han conseguido finalmente. Putin vuelve a acercar la guerra a las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN. El ejército ruso ha bombardeado una base militar en Yavoriv, en el oeste de Ucrania y a tan solo 25 kilómetros de Polonia. En el ataque han muerto al menos 35 personas y 134 han resultado heridas. Las fuerzas aéreas rusas también han golpeado un aeropuerto a menos de 200 kilómetros de la frontera con Rumanía. Moscú demuestra que puede llegar hasta el oeste de Ucrania, aunque de momento sus tropas por tierra están a 600 kilómetros de allí. Y esto es noticia de última hora. Un periodista del periódico New York Times ha muerto en uno de esos ataques rusos. Las sirenas ocultan la llamada Misha de las Campanas en Kiev. Este domingo se bendicen armas a quienes las empuñan para intentar defender la capital. Se está combatiendo al ejército ruso en tres flancos a un radio de unos 25 kilómetros de la ciudad. Las tropas de Moscú siguen intentando establecer un cerco con carros de combate y bombardeos de las localidades próximas a Kiev. Donde aún no han caído las bombas llegan ellos, los civiles evacuados ante el avance ruso. Ellos han podido escapar. No ha sido así para las mujeres y niños que salían en una columna de un pueblo al norte de Kiev. Soldados rusos les han obligado a regresar tras dispararles. Han muerto al menos siete personas en esos ataques. El de la capital no es el único frente. La aviación rusa ha vuelto a bombardear zonas próximas a las fronteras de Polonia y Rumanía. Y se repiten bombardeos contra áreas residenciales en Chernigov, Kharkov, Mikolai o Mariupol. El ejército de Putin está intentando embolsar a parte del ejército ucraniano en el este, mientras mantiene el foco en Odessa, en el sur. Allí la Orquesta de la Ópera de la Ciudad ha hecho este concierto para pedir una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Y mientras nuestra atención está en Ucrania, siguen los focos de inestabilidad en Oriente Medio. 12 misiles han impactado en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Irak. Han sido disparados desde territorio iraní por la Guardia Revolucionaria, que dice que su objetivo era un campo de entrenamiento israelí. La Casa Blanca asegura que no ha habido muertes ni heridos de origen estadounidense. Continuamos con más cosas. Una de las consecuencias que notamos de la guerra en Ucrania es el aumento de los combustibles. El precio varía entre los diferentes países. La semana pasada muchos portugueses cruzaron la frontera para repostar aquí, porque en Castilla y León, en España, era más barato. Queremos saber hoy cómo están las gasolineras de este lado de la raya. Pablo Carretero. Lo que se esperaba que fuera un fin de semana de mucho ajetreo en las áreas de servicio de este lado de la frontera, al final se ha convertido en un sábado y domingo normales. Actualmente, aquí en España, el precio del gasoil está en 1,84, mientras que la gasolina de 95 octavos está en 1,99. Desde aquí, desde las gasolineras, se asegura que hoy, en Portugal, la gasolina es más barata. Algo que, por cierto, no se esperaban. La semana pasada llegaron en tromba muchos portugueses para rellenar sus depósitos y también incluso garrafas llenas de combustible. Algo que recordamos que es ilegal. No se puede pasar la frontera con combustible fuera del depósito. El caso es que se esperaban que esta semana fuera igual y no ha sido así. Esa subida que tuvo en Portugal, que aquí la tuvimos también, pero había mucho más diferencial de precio, en Portugal ha bajado y aquí no ha bajado apenas. Hemos dejado todas las instalaciones, se ha venido hasta un camión esta mañana para dejarlo todo lleno, pero pues quedará acumulado para mañana y para pasado, porque no se ha vendido nada apenas. Y en el Bierzo, esta mañana se ha reunido en asamblea la agrupación de transportistas del Bierzo, donde han confirmado que van a secundar el paro convocado por una plataforma patronal a partir de mañana lunes. Una movilización que no apoya ni el Comité Nacional, ni la Gran Patronal, ni los sindicatos del sector del transporte. Hola, Ia Rueda. Sí, muy buenas tardes. La agrupación de transportistas del Bierzo y Valdehorras, colectivo que agrupa a unos 300 vehículos, se ha reunido esta mañana en una asamblea para ratificar que secundarán el paro patronal convocado para mañana y con duración indefinida. Entre otras propuestas, piden el incremento de un 16% de las ganancias por portes realizados y que el Gobierno limite el precio del gasóleo. Hay que recordar que no es una huelga, sino un paro convocado por la patronal de pequeñas y medianas empresas que no todas las asociaciones de transportistas respaldan. Además, los sindicatos no se han pronunciado ni a favor ni en contra. Unos somos transportistas, otros son agencias, otros son operadores de transportes. Los operadores de transportes no tienen ningún tipo de problema, porque ellos no tienen camiones. Esto es insostenible para nosotros y somos una parte importantísima, o sea, casi el 70% de todo el transporte nacional lo hacemos autónomos y en pequeñas y medianas empresas. Y la guerra de Ucrania también tiene sus primeros efectos en las grandes industrias de la comunidad. En la empresa de automoción Fico Mirrors de Soria han ampliado el ERTE que tenían de 7 a 10 o 12 días por la falta de materias primas y por el coste de la energía. Afecta el ERTE a los 650 trabajadores de la compañía. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. 15 días, decía el presidente del gobierno, que iba a durar ese estado de alarma, pero fueron muchos más. De hecho, al día siguiente el coronavirus nos obligaba a comenzar un confinamiento que nos tuvo encerrados en casa durante casi dos meses. Hoy es 13 de marzo y se cumplen dos años del comienzo del cambio. Pedro Pablo Doña. Sí, María, ese anuncio que hacía el presidente del gobierno ocurrió un día como hoy, ahora hace dos años. Entonces se decretó el estado de alarma en España que duró hasta el 21 de junio. Tuvimos que cumplir la parte más dura. El confinamiento, también se suspendieron las clases y se impuso el teletrabajo. En verano hubo una tregua, pero en octubre se volvió a decretar porque seguían aumentando los contagios. Este segundo estuvo vigente de octubre a mayo y se adoptaron medidas como los toques de queda que aplicaba cada comunidad. Se limitó también, aquí lo están viendo, la movilidad entre regiones y se limitaron las reuniones sociales. Fueron las principales medidas para frenar los efectos del COVID-19. En total, desde el inicio de la pandemia, España ha pasado ya por seis olas de coronavirus consecutivas. Unas seis olas que han dejado miles de fallecidos en nuestra comunidad. Verónica González, ¿cuáles son los datos que nos deja la pandemia? En Castilla y León, 13.442 personas han fallecido por COVID y los diagnósticos ascienden a 667.126 casos positivos. Esta es la situación epidemiológica que nos dejan estos dos años de pandemia. Una pandemia que ahora hay que decir que está estable con una incidencia en los últimos 14 días de 450 casos por cada 100.000 habitantes. Zamora, Valladolid y Salamanca son ahora mismo las provincias que mantienen todavía ese riesgo alto. Hay que decir, eso sí, que la ocupación hospitalaria sigue descendiendo. Han pasado dos años y no, no parece que fuera ayer. Yo me parece que llevo toda la vida con esta careta puesta. Seis olas, dos estados de alarma, toques de queda, restricciones a la movilidad, cierres y confinamiento. Íbamos poniendo límites temporales, pues un poco para decir, bueno, esto no puede durar mucho, ¿no? Pero duró casi dos meses encerrados en casa. Entonces, claro, echaba de menos a los nietos y a los hijos. La vida se pausó tal y como la conocíamos y las ventanas se convirtieron en la única y mejor escapatoria. Hay que estar adentro. Y cuando pasaba un coche la policía o una ambulancia, pues todo el mundo aplaudía. Para proteger. Semanas, meses de comparecencias diarias. Los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos. Pronto se nos olvida que han hecho por nosotros el que han estado ahí 24 horas, incluso más, que se han jugado a la vida. Tiempo de incertidumbre y de cambios. Estas incertidumbres hacen que la gente tenga comportamientos sociales muy rápidos que no han tenido anteriormente. Incluso formas de relacionarse socialmente. Hemos perdido la costumbre de darnos la mano. Y ahora mismo porque no hay nadie alrededor y estoy sin mascarilla, pero desde que ya veo mucha gente alrededor te la pones porque te asustas. Dos años intensos, rebosantes de novedades, pero con costumbres sepultadas y esa sensación. Estos vaivenes yo creo que van a ser, desgraciadamente va a ser algo en lo cual nos vamos a acostumbrar. La sensación de que la resiliencia es la mejor manera de acelerar y asimilar los cambios. Alfonso Fernández Mañueco afirma que se trabaja sin descanso para alcanzar la recuperación total, el crecimiento económico y la creación de empleo. El presidente en funciones de la Junta lo ha dicho en su cuenta de Twitter, donde añade que han sido dos años de lucha incesante, desvelos y sufrimiento. Lo haremos bien es el lema del PP para su congreso de Sevilla de principios de abril en el que Alberto Núñez Feijóz tomará las riendas de los populares. Esteban González Pons ha presentado esta mañana esa consigna en un acto en Valencia. Allí también ha defendido el pacto alcanzado con Vox en Castilla y León y ha asegurado que sí que lo comprenden sus compañeros del PP europeo. Todo el Partido Popular confía plenamente en la gestión que Alfonso Fernández Mañueco ha hecho de la composición del gobierno de Castilla y León. Entiendo la inquietud que puede producir ese acuerdo en mis compañeros en el Parlamento Europeo, pero desde ese mismo instante les hemos explicado cuál es la situación y le tengo que decir que la comprenden. Este domingo Colombia celebra elecciones para elegir a sus miembros en el Senado y en la Cámara. Por primera vez se escogen representantes de las víctimas del conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Valladolid es el único punto de Castilla y León donde se habilitan urnas para que los colombianos voten el día de hoy. Andrea Magdalena. Este centro cívico de Rondilla es el único lugar físico al que hoy pueden venir a votar los colombianos que viven en Castilla y León y lo van a poder hacer hasta las 4 de la tarde. En nuestra comunidad hay censadas más de 9.000 personas de esta nacionalidad que hoy eligen aquí a sus representantes en las dos cámaras de su país que van a serlo durante los próximos cuatro años. En estos comicios hay una novedad este año y es que se van a elegir a 16 representantes de las víctimas del conflicto armado colombiano. Nos dicen los que pasan por aquí hoy en estas elecciones que lo hacen con esperanza de cambio para su país. Colombia necesita un cambio, estamos cansados pues del aumento de la desigualdad, tantas problemáticas que además se han visto reflejadas por el estallido social. Los jóvenes que no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde tirar, qué puede suceder en los próximos años, además de la violencia que hay. Nosotros que estamos afuera, que vemos con otros ojos, pues es intentar que cambie el sistema. Uno quiere que todo sea mejor y bueno, apostamos a eso. Mañana comienza el juicio de la perla negra, una causa que empezó a instruirse en el año 2013 y que sentará en el banquillo a 12 personas, entre ellas dos exviceconsejeros del gobierno regional en 2005. En la audiencia provincial de Valladolid comparecerán además 90 peritos y testigos, como Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta, y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Se juzgan hasta seis delitos diferentes. Serán 23 jornadas, casi un mes de juicio por el sobrecoste de este edificio, la perla negra, una infraestructura presupuestada en 41 millones de euros y que llegó a costar 70. Entre los 12 encausados, la cúpula de la entonces Consejería de Economía, hablamos del año 2005, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Acristán. El resto, empresarios que supuestamente se beneficiaron de esta trama, en la que no solo figura la compra de este inmueble, sino también los terrenos del inexistente polígono de Portillo. Los delitos por los que se les juzga son prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. Las peticiones de cárcel varían, mientras que la Fiscalía solicita para los 12 imputados un total de 79 años de prisión, el Partido Socialista, como acusación popular, pide 221 y la pena propuesta por la Junta en calidad de acusación particular no supera los 20 años. El foco mediático no solo estará en los acusados, también en los testigos. El que más expectación causará será, sin duda, el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, comparecerá el próximo 30 de marzo. Se cumplen hoy dos meses desde la desaparición de Esther López, la vecina de Traspinedo que apareció muerta 24 días después de que se le perdiera la pista. Hoy su pueblo ha vuelto a recordarla porque no quieren que su caso caiga en el olvido y piden justicia. Enar Valerio. Traspinedo no te olvida y justicia para Esther son los dos lemas de esta concentración a la que han acudido decenas de vecinos de Traspinedo en el día en que se cumplen dos meses de la fatal desaparición de Esther López. Autoridades, familiares y amigos han agradecido hoy el enorme esfuerzo de los investigadores y las fuerzas de seguridad del Estado por intentar esclarecer el caso. Pero también han hecho un claro llamamiento al culpable o los culpables y les han pedido que den un paso al frente y confiesen qué ocurrió realmente aquella madrugada del 12 de enero, para así poder dar descanso por fin a la familia de Esther. Necesitamos que el caso se esclarezca para poder pasar página y volver poco a poco a la normalidad. Queremos que el culpable pague por lo que te hizo y que tu eterna sonrisa se le aparezca cada noche volviéndose de una losa que no pueda levantar. Sé que tenéis corazón y sentimientos, dad el paso y confesad. Desde este lado la familia sabéis que es buena y que el rencor no cabe en nuestro corazón. Las salas de conciertos de nuestra comunidad retoman agenda tras el parón de la pandemia, pero es cierto que aún cuesta trabajo llenarlas de público. Después de casi un año cerradas en 2020, los datos no fueron buenos tampoco en 2021. Si comparamos esas cifras con 2019, los asistentes a conciertos en salas en Castilla y León cayeron casi el 90%. También se experimentó un descenso del 70% de las actuaciones. Ahora por fin las salas de conciertos tienen más armas para volver a llamar la atención de su público. Se ultiman los detalles en esta sala para que el público disfrute de la música en directo. Su objetivo mejorar los malos datos del año pasado. Ha costado mucho volver a la normalidad. Actualmente estamos en un momento en el que estamos avanzando poco a poco porque ya no tenemos los problemas de antes de que nos cerraban, volvíamos a empezar, volvíamos a abrir. Estos espacios cerraron 2021 con una menor afluencia de público que en el 2019. Esto dice el sector se debe a un miedo generalizado aún en la sociedad. La gente de una edad más mayor le está costando mucho ir a eventos cerrados. Hay mucha gente que le cuesta incluso el volver a un espacio cerrado de pie, estando de pie sin estar sentado, que es como que tienes tu sitio, tu cubículo, que de ahí no te mueves y demás. Ahora que la pandemia remite con fuerza y las restricciones desaparecen, encaran un 2022 repleto de trabajo. Marzo ya lo tenemos cerrado totalmente y la verdad es que tenemos ya programados hasta mayo e incluso algún concierto ya en junio. Se prevé bastante un 2022, un verano de 2022 bastante estresado. Quieren que todo el público que se quedó en casa estos dos años ahora canten y bailen en sus salas de conciertos. El pasado 24 de enero unos vecinos del Bierzo, los vecinos de Urdiales del Páramo, en León, se llevaron un buen susto con el derrumbe de parte de la torre de la iglesia. Afectó a tres viviendas colindantes. Afortunadamente no hubo daños personales, pero hoy todavía no hay solución y continúa cortado el acceso al templo. Jesús Rodríguez. Ya han pasado casi dos meses desde que se produjo el desplome parcial de la torre de la iglesia de Urdiales del Páramo y los vecinos siguen esperando una solución. El primer informe del arquitecto municipal planteaba la demolición que afectaría a inmuebles colindantes. Ahora la última palabra la tiene la diócesis. El chorizo es lo mejor que hay, yo creo. En mi nevera nunca puede faltar. Yo empiezo un tallo y hasta que no acabo con el tallo no lo dejo pasar. Para todo, tanto para echar un pincho, un vermú, un merendar, bocadillos. Pues hoy precisamente se elige el mejor chorizo del mundo en Cobaleda, en Soria. Un jurado otorga esta distinción en las categorías de casero, comercial, delgado y cular. Y como novedad, esta vez, chorizo especial. Cuatro ganadores de entre los 60 chorizos presentados al concurso. La séptima edición del chorizo que hace dos años, justo en Puertas, la tuvimos que cancelar. El chorizo que hacen las casas para comer durante todo el año, ese chorizo cuando la gente lo ha probado se ha dado cuenta que es un chorizo especial, que no lo han comido en ningún otro sitio. Entonces de ahí, de la crítica, de la buena crítica de la gente de ese chorizo casero en nuestras casas, salió la fría. En Zamora ya se están preparando para la Semana Santa. La cofradía de Jesús Nazareno, que sale a la calle en la madrugada del jueves al viernes santo, ha realizado un pequeño desfileo y han procesionado a la Virgen de la Soledad para celebrar el año jubilar de la diócesis de Zamora. Porque ya quedan menos de un mes para que comience la Semana Santa y también las bandas se preparan para retomar las procesiones tras dos años de parón. Lo han visto hoy en Palencia. Los costaleros han salido a la calle para, además de prepararse de cara a los días grandes, echar una mano a las Agustinas Recoletas en una campaña benéfica. Marta Caña. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, cofradías como esta, como la sentencia en Palencia, aprovechan sus ensayos de costaleros para promover iniciativas solidarias bajo la premisa Échanos un kilo. De esta manera pretenden aportar su granito de arena al cada vez más elevado número de familias necesitadas. Creo que es un momento importante en cuanto a la solidaridad. Y aunque esto se estaba haciendo años anteriores, para que por la pandemia tuvimos que suspenderlo, pues el llamamiento de las hermanas Agustinas nos dijeron que había subido exponencialmente el número de familias que pedían alimentos en la parroquia. Creo que siempre es un buen momento para hacer este tipo de actos. Esta mañana se abría, bajo la atenta mirada de fieles y abulenses, la Puerta Santa de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila. Comienza así el año jubilar teresiano, que coincide con el cuarto centenario de su canonización. Han pasado 400 años desde que el Papa Gregorio XV canonizó a la mística abulense. Hoy varios actos religiosos han girado en torno al inicio de este año jubilar y la figura de la patrona de Ávila, Elena Rodríguez. Sí, tras la apertura de esta Puerta Santa y la celebración de una santa misa oficiada por el obispo Gil Tamayo, la patrona abulense ha salido a la calle en procesión respaldada por muchos abulenses y turistas. Comienza así el año jubilar teresiano, que se prolongará por los próximos 19 meses con motivo del cuarto centenario de su canonización. En esta procesión hemos visto tres paradas simbólicas. En la plaza del Mercado Grande, donde se le ha hecho una ofrenda floral. En la plaza del Mercado Chico, donde el primer edil le ha regalado un obsequio, coincidiendo con su nombramiento como alcaldesa honorífica y, finalmente, en el Palacio de Polentinos, porque recordemos que Teresa de Jesús también es la patrona del Cuerpo de Intendencia. Una mujer muy humana, una mujer agraciada con el don de saberse expresar, siendo una de las cumbres de nuestra literatura. Pero nuestra mirada se quedaría corta hacia Teresa de Jesús si no descubrimos desde la fe la verdadera hondura de su personalidad, que es que ha quedado transformada por Cristo. Pues Ávila es uno de nuestros últimos escenarios, pero enseguida volvemos con la actualidad del deporte.